Se vacunen acá, se vacunen acá, salen por la otra puerta de la vacuna. Acá están todos los dispositivos de vacunación. Esto va a ser un mes. Tienen, se vacunen y acá es la puerta donde está la vacuna. Ustedes salen y se van por allá. Y está armado así para el distanciamiento. Y los turnos del sistema ya están generando a partir de mañana. Gracias.